Música Milas de pasajeros Siempre es igual Te vuelo a otro comienzo Siempre es igual Y cada cosa en su lugar Cada carta es una muerte Y cada peste muestra cuál es hoy tu suerte Invierte cuánta piña cuesta en un cielo celeste Sin duda que no cunda el pánico El tiempo no existe Emblemas derrumbados por las herramientas del Estado Lo suponía, ya está todo armado el tinglado Y cuántos platos rotos se pagan realmente por el veto al otro Y es buena foto, pero el polvo dura poco Cantándola mi loca Que en la esquina vuelve el bar Música Cantándola mi loca Que en la esquina vuelve el bar Lágrimas, hebras de un destino clandestino Resbalan sobre el filo de una alfombra de puñales Ya no pares Todos somos como animales Sometidos al peligro desde las profundidades Por los bares Susurran y se ocultan cargando un triste llanto Sin tomado último tango En el suelo me pianto Y al ras del piso voy pasando Otro pasajero soportando Files de pasajeros Files de pasajeros En un viaje inmoral Por los pasicios de la capital Siempre es igual Otro animal Hora de quebrar Este silencio Y abajo en la baldosa se huele otro comienzo Andándola mi loca Que en la esquina vuelve el barco de puñales Hora de quebrar Este silencio Hace mi caso Hora de quebrar Este silencio Se vuelve otro comienzo Se vuelve otro comienzo Desde pasajeros en un viaje inmoral Por los pasesios de la capital Siempre es igual, otro animal Hora de quebrar este silencio Y abajo en la baldosa se vuelve otro comienzo Desde pasajeros en un viaje inmoral Por los pasesios de la capital Siempre es igual, otro animal Hora de quebrar este silencio Y abajo en la baldosa se vuelve otro comienzo Ando, ando la milonga Siempre es igual Que en la esquina vuelve el bar Miren este pasajero Cantando la milonga Siempre es igual Que en la esquina vuelve el bar Hora de quebrar este silencio Hace mi caso Hace mi caso Hace mi caso Como es muy difícil Que en la Geschina vuelve el bar No Como es muy difícil Tiene